Santa Fe de la Laguna es una comunidad purépecha ancestral, se ubica en la zona periférica al lago de Pátzcuaro en Michoacán. Posee recursos naturales que en diferentes momentos han sido amenazados por los intereses económicos de grupos de poder externos. En el porfiriato los bosques fueron explotados de forma indiscriminada por empresas estadounidenses, lo que agravó el problema de la escasez del agua en toda la región, de manera que la importancia de la permanencia de los bosques debe ser revalorada. Los tipos de vegetación representativa de la zona templada subhúmeda de México son el bosque de Pino, el bosque de Encino, el bosque de Pino Encino y el bosque de Ollamel. Dentro de estos tipos de vegetación, base de la industria forestal, el 60% de las especies de Pino son de importancia comercial y el 80% de los productos forestales producidos en México se obtienen de los bosques de Pino y Encino. En México los pinos tienen gran importancia ecológica, económica y social, a menudo son el componente dominante de la vegetación, contribuyen a disminuir el calentamiento global, influyen en los procesos funcionales del ecosistema y son hábitat y fuente de alimento para la fauna silvestre. Actualmente el lago de Pátzcuaro se encuentra en graves problemas por la desecación extrema que se ha registrado en este año. Nos preocupa mucho porque el agua ha bajado a niveles de los cuales no tienen registro ni memoria en la comunidad. Pobladores de Santa Fe han mostrado sus preocupaciones en entrevistas realizadas a diferentes comuneros y comuneras. Vemos la necesidad pues urgente que las actividades comunales, municipales, estatales y federales se den cuenta de esta gran situación, de este problema del lago de Pátzcuaro. En nuestra cabecera que es Santa Fe de Laguna aproximadamente el lago se ha ido secando unos 80 a 60 metros de donde estaba anteriormente, porque nunca se había visto esto desde antes, años atrás. Ahora vemos que la naturaleza pues nos ha abandonado, nos ha dejado. Pero si queremos como sociedad podemos recuperar este lago. También al igual vemos, encontramos al caminar por este sitio, encontramos muchos peces muertos. También vemos que la basura que se encuentra aquí ya seco, quizás se puede decir de años que se ha acumulado y ahora como se ve que ya está seco, pues esa es la consecuencia que nos vimos encontrando mucha basura, sobre todo el plástico. Por último hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que atiendan esta crisis. Nosotros por nuestra parte vamos a convocar junto con las autoridades comunales de Santa Fe de la Laguna, la comitiva del comisario de bienes comunales, los jefes de tenencia y la coordinación comunal a una gran reforestación en los bosques de Santa Fe de la Laguna. Convocamos también al pueblo en general para que se sumen a esta iniciativa. La idea es poder frenar esta catástrofe ambiental y que se pueda sumar la gente, ya sea con las brigadas de reforestación, mediante donaciones en especie o ayudando a difundir esta problemática. Nosotros estamos convencidos que solamente haciendo uso del servicio comunal, de las brigadas de reforestación, vamos a poder contribuir a la mejora del medio ambiente. Pimari zingaksen, jamen, iso inire talanapuets, Santa Fe de la Laguna, Zapiratichan, Marikoetichan, Tumbichan, Tata Chetichan, Hananachetichan, eskatzkun goreak, in ana-ta-pikarantzkoal jutsar japondan jimbo. Kaharroate etzun, etzakun in xararatakoa jimingats, alinak tuliz jimbo redes sociales. Kaharroate etzun, etzakun in xararatakoa jimbo redes sociales. Lesavolos Pimari Pimari